¿Qué tal amigos amantes del deporte? Cuba potencialmente tenía el mejor equipo, pero ante todos los pronósticos, Panamá se alzó con la edición número 61 de la Serie del Caribe. Decían República Dominicana, decían Puerto Rico, en fin, decían, decían, decían. Y a última instancia, Panamá se coronó campeona ante su público capitalino. Panamá y Cuba llegaron a dirimir el título de la Serie del Caribe de Béisbol el domingo con triunfo de los Toros de Herrera sobre los leñadores de las Tunas por 3-1. Panamá llegó a la final tras dejar en el camino en su zona a República Dominicana y Puerto Rico. Los Toros de Herrera, para este torneo inesperado, buscó los servicios de ex Grandes Ligas, algunos jugadores panameños de las menores del béisbol estadounidense y refuerzos de Dominicana, Nicaragua, Venezuela y Colombia. El único título caribeño de Panamá se remonta a 1950 por el equipo de los Yankees de Carta Vieja. De paso, Cuba vio cortada su racha ganadora en Panamá, ya que se habían coronado las tres veces que ese país realizó el torneo en 1952, 1956 y 1960. En fútbol, el Barcelona vio rota su racha anotadora el domingo y firmó un empate a cero en su visita al Athletic de Bilbao. El Barça, que había marcado por lo menos un gol en sus últimos 37 partidos de la Liga, mantiene su sitio en la cima con 51 puntos, 6 más que los que lleva el Real Madrid, que escaló a la segunda posición de la Liga Española tras llevarse el sábado una victoria 3-0 en el feudo del Atlético de Madrid. El Real Madrid confirma su mejor momento de la temporada con su cuarta victoria en fila en la Liga para llegar a 45 puntos, uno más de los que tiene el Atlético, tras sufrir su segundo descalabro consecutivo. Por su parte, la Juventus venció 3-0 al Sassuolo y empieza a ofrecer espectáculo. Ha anotado tres veces en dos partidos consecutivos. Cristiano Ronaldo participó en los tres goles. La Juventus se colocó 11 puntos por arriba del segundo lugar Napoli, mientras continúa hacia su octavo título seguido de la Serie A, lo que extendería su récord. En la Liga Premier, el Manchester City propinó al Chelsea su peor derrota en 28 años en una victoria el domingo de 6-0. El City recuperó la cima ante manos de Liverpool en su defensa de su título, mientras que el Chelsea, campeón de 2017, terminó la semana saliendo de los puestos que otorgan boletos para la Liga de Campeones al caer al sexto lugar. Por otra parte, Ole Gunnar Solskjaer dijo hoy lunes que ahora es el momento perfecto para que el Manchester United se enfrente al Paris Saint-Germain en los octavos de final de la Liga de Campeones. El técnico noruego dijo que el encuentro será un poco impredecible por las bajas del club parisino. Cualquier equipo que pierda a jugadores como Neymar, Cavani y Monier sentirá el efecto, pero eso les dará una oportunidad a otros jugadores. Para mí es un poco más impredecible de quién van a alinear, pero tengo una buena idea de cómo abordarán este juego. En los partidos de mayor relevancia en la NBA, en un encuentro reñido, Kevin Durant anotó 39 puntos para ayudar a los Warriors de Golden State vencer el domingo 120 a 118 al Heat de Miami. Los Warriors suman su decimoprimera victoria tras remontar un déficit de doble dígito en la temporada. Miami sufrió su quinto descalabro en seis partidos. En otro juego, Joel Embiid sumó 37 puntos y 14 rebotes y los 76ers de Philadelphia vencieron el domingo 143 a 120 a los Lakers de Los Ángeles. LeBron James aportó 18 puntos, 10 rebotes y 9 asistencias para su equipo perdedor. El minuto de silencio, lo respetamos, nos adherimos ante la desaparición física de Emiliano Sala. Y por último, clubes del fútbol argentino le rindieron homenaje a Emiliano Sala durante los partidos de Superliga del fin de semana, luego de que el cuerpo del futbolista argentino fue encontrado en los restos de un avión que se estrelló en el Canal de la Mancha hace dos semanas. La autopsia realizada a Emiliano Sala reveló que el delantero argentino falleció por lesiones en la cabeza y el torso al desplomarse la avioneta en que viajaba en el Canal de la Mancha. La evidencia fue presentada hoy lunes por el médico forense en la ciudad inglesa de Dorset, tres semanas después del accidente. El piloto David Iverson sigue desaparecido. Desafortunadamente, Alfredo, sigue desaparecido una persona y como habíamos mencionado el viernes, cuando cerramos ya la semana, era importante encontrar o seguir buscando a este piloto desaparecido. Ya se encontró al jugador de fútbol, ahora hay que seguir, digo yo, buscar al piloto. No era famoso como Sala, pero es una vida. Así mismo es. Gracias, Víctor. Cómo no, a ti. Buenas noches.